Hace muy poquito que llegaste a la ciudad, no sé si ya te pudiste meter un poco en el mundo central, pero bueno, te tocó debutar, entrar hoy acá en El Gigante con tu gente, contame cómo viviste este estreno. Sí, bueno, la verdad, muy contento, primero que nada, agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico por el recibimiento, la verdad que me siento muy cómodo, estoy contento de estar acá y la verdad que haber ganado hoy en el Mideú con esta camiseta es muy lindo y bueno, estoy muy contento de estar acá. Bueno, como sabés, los últimos partidos quizás se venía negando un poquito el triunfo, tanto de local como de visitante, ¿de qué sirve? ¿Cuánto necesitaban este triunfo acá? No, esto no sirve, es un envión anímico, creo que hoy mostramos carácter porque venía una derrota dura y la verdad que estoy orgulloso de mis compañeros por el partido que hicimos hoy. Bueno, y acá, en adelante, ¿cómo se sigue? No, acá en adelante tenemos que seguir trabajando, tenemos que tratar de hacer estos partidos siempre de local, de visitante y bueno, hay que seguir con esta mentalidad. Felicitaciones por el debut y a seguir. Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo a mi familia que siempre está, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi mujer y mi hijo que son los pilares que tengo, así que déjame mandar un saludo a ellos. No puedo no preguntarte, ¿están acá? ¿Está tu familia acá? Hoy no pudieron venir, no pudieron venir todavía, estos días estoy solo todavía acá en Rosario, pero ya dentro de poco lo voy a tener acá que los extrañe mucho. Igualmente, seguramente ya debes tener mensajitos, debes tener llamadas perdidas ahora por el debut, ¿eh? Sí, ahora lo primero que hago es llamarlo a ellos, así que disfrutarlo con ellos ahora. A festejar y gracias. Muchas gracias.